Hermanos, deseamos que la gloria de Dios, que se desciende allí en su lugar, allí en su casa, allí donde tú vives, también, eso es todo el deseo de nosotros, ¿verdad? Que la presencia de Dios, que siempre está permaneciendo con cada uno de nosotros, más en estos tiempos, hermanos, que uno se puede ser, mira, estirado para todos lados, con tantas cosas que está pasando ahora en este tiempo, ¿verdad? Y más también con las cosas de festivos, y pues ya ves, uno se está, véngase para acá, véngase para allá, y luego, a veces dejamos ese lugar, ¿amen? Pero es importante de siempre de estar allí, porque esa es la protección, ¿amen?, de Dios, esa es la protección, que reconociendo que eso es donde estamos agarrándose, este, estar fuerte, ¿verdad? Y porque cualquier dardo del enemigo te quiere quitarse de sus pensamientos sobre el Señor Jesucristo, y en verdad, para muchos, estará fácil, estará fácil porque dejamos, estiramos, y salirse del camino de la gracia de Dios. Dejamos, dejamos que las cosas se estiran a nosotros, lo que es las pertenencias, las cosas de este mundo, sí, hermanos, está difícil porque a veces son, son familia, son familia, son familia, son cosas que pasan dentro de la familia. Los mismos que gente se está casando, la gente se está muriendo, explícame, enséñame, pero eso es la vida, la misma que el bebé se nace, hermanos, sabes que también tenemos que salirnos de esta vida. Dios nos enseña, nos lleva, nos predica, nos guarda, nos cuida, y sabes que no sabemos en nuestro día para mañana, no sabemos qué va a pasar, no sabemos todas las cosas. También lo bueno, porque uno espera siempre lo bueno, hermanos, ¿verdad? Hermana en Cristo Jesús, siempre quedamos por el bueno, pero hay veces el enemigo está ahí, dice, cuando deja la puerta nomás, asina, asina abierto. Mira, venga como fuerte, lo dice en inglés, asina, crouching at the door, que él está ahí, ahí a la puerta nomás, cualquier cosita. Y por eso, con más, con más, no con negligencia, hermanos, pero con más sabiduría, ya sabes que estamos en una guerra espiritual, para nuestros hijos, para nuestros parejos, para la familia, y la familia de Dios, los que están lejos, los que están cerquitas. No es tiempo, no es tiempo, hermanos, que la iglesia que se duerme, más con tiempo, es que la iglesia ahora se levanta, se levanta en oración. Dijo, Señor, hay muchos, hay mucha cosa. No dice, ni dónde empezar, pero dice, ¿qué está en tu corazón? Porque a veces, ni tu mente, ni tu mente, mira, trata de, 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 como, ignorar las cosas, pero realmente, hay un impacto que has hecho en tu corazón, hay un impacto, algo que has hecho en tu espíritu, sin saber. Pero cuando uno empieza de ponerse de rodillas, hermanos, wow, el espíritu empieza de revelar las cosas, el espíritu de Dios, venga, venga, empieza a ministrarnos. Algo más profundo, algo más afuera de lo normal, lo que uno puede pensar. Y mira, estar constante allí en el espíritu de Dios. Y el espíritu ahora es en lo que está hablando. Y nos está guiando. Y nos está llevando en la dirección. Porque, mira, hermanos, no servimos un Dios muerto. Servimos un Dios vivo. De poder. Servimos un Dios vivo de poder. Miren, hermanos, durante de la oración, yo estaba viendo los tineblas grandes. Y como lo miraba, así, de un lado del cielo, lo que era la oscuridad. Y aquí, de ese lado, aparentemente, es como quería salir la luz. Y sabemos que Dios siempre gana. Dios siempre gana. Dios siempre gana. Pero es donde el lugar donde uno tiene al Señor Jesucristo. Eso es la otra cosa. ¿Dónde tenemos a Jesucristo? ¿Los alas de águila están tumbados o están arriba? ¿Cuál es la vista lo que uno se está viendo? Se está mirando uno arriba que sabe. Y sabemos que siempre eso es donde venga nuestra ayuda. Y siempre nuestra mirada debe de estar arriba. Pero como los águilas, hermanos, cuando venga una tormenta fea y horrible, tiene que subirse más arriba para estar arriba, dice, del ojo de la tormenta. Que va mirando a todo eso. Y me gusta mirar todo eso cuando yo voy ministrando, ¿verdad? La palabra de Dios. En el speaker, los que están conociendo que estoy dando palabra por podcast. Es diario en inglés, en español. Y una vez lo hizo una grabación, hermanos, que había un pájaro que nomás, ¿sabes qué? Unos que estaban ahí luchando, 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 tratando de subir y subir y subir. Y los alas estaban dando de recio. Pero había uno, mira, que estaba mucho más arriba, mucho más arriba, mira, hermanos. Y empezó, dejar que el aire, que se lo llevaba. Dejar que, ¿sabes qué? Dejar el Espíritu de Dios, que se mueve. No es tiempo para dormir, iglesia. No es tiempo para dormir. Es tiempo para buscar. No es nada más la mano de Dios, porque sabemos que Dios suple. Dios suple las necesidades. Él mira las necesidades. Él reconoce las necesidades. Y está bueno de pedir a Dios a esas necesidades. Pero, ¿sabes qué? ¿Cuántos, cuántos, cuántos decían de mirar el rostro de Jehová? ¿Cuántos decían de querer a ver al Señor Jesucristo? Es un paz, es un tranquilidad. Que, ¿sabes qué? Ni todas las cosas que puedes tomar de pastilla para poderse a dormir, para poderse a levantar. Hay muchas cosas. Muchas cosas que dicen el doctor, ¿sabes qué? Necesitas tomar esto. Necesitas hacer aquello. Necesitas hacer estas clases. Y cómo es fácil, ¿verdad? Entrar en la palabra de Dios, ¿no, hombre? En unos cinco minutos, bueno, ¡uh! Así no la persona quiere dormir. Y Dios queriendo hablar al pueblo. Y si decimos, yo quiero escuchar, yo quiero obedecer, yo quiero aprender. Pero es, suena la alerta de las trompetas adentro de cada uno de nosotros. Lo mismo que el Señor se ha aparecido al pueblo de Dios. Y mismo le dijo a los discípulos, ahora, esta es la hora. ¿Qué no pueden orar una hora? No se duermen. No se duermen. Es tiempo de levantar. Es tiempo de buscar. De la presencia de Dios. Porque es lo mismo, hermanos, fíjense bien. La sembra, la sembra, la sembra, la sembra. Cuando uno sembra, reconoce. Mira, la tierra es lo que uno se está sembrando. Y la tierra es lo que uno se está sembrando, ¿verdad? Y debe de haber una buena cosecha. Una buena cosecha de ese sembra. Mira, hermanos, la sembra en uno es la semilla. La sembra es, ¿sabes qué? De estar abajo de la presencia de la obra de Dios. Y Dios empieza a adorar ahí. Empieza a adorarse al Señor Jesucristo. Ahí está, ahí en esa presencia. Y sabes que todas tus preocupaciones. Ay, que tengo que hacer esto, el otro y aquello. Y por tanto presión, hermanos. Uno parece que está volviendo loco. Toma pastilla por esto, el otro. No. No dejarás que el mundo te robe tu paz y tu tranquilidad en el Señor. Es una cosa. Porque también es bueno de meditarse la palabra de Dios. ¿Sabes qué? No me estoy durmiendo. No me estoy durmiendo. Te estoy escuchando. Yo estoy viendo algo más allá. Algo en el espíritu que suena al arma de Dios adentro de cada uno de nosotros. Es al levantarse después de estar, ¿sabes qué? En ese lugar. Y va a haber un efecto. No va a ser nomás algo retunario. Tiene que ser un cambio de algo. De moverse de un lado a otro lado. ¿Sabes qué? Yo ya estaba aquí y ahora, pues, no siento nada. ¿Qué está sucediendo? ¿Sabes qué? Mejor necesitas una... Revivir en otro lado. O irse a correr, caminar. Irse a irse por otro lado de la casa. No, no en esa silla o en la otra silla. Del escritorio. Y reconocer que cuando Dios dice que Él está con nosotros, Él está. Él no se duerma. Él siempre está alerta sobre todas las cosas, hermanos. Aunque está en la oscuridad. ¿Sabes qué? Nuestro Dios no duerme. Si todo empezó con el Señor Jesucristo, ¿cuánto más se la va a terminar? Si Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa y el omega. Y nosotros debemos de estar cuerdando, cuerdando, cuerdando. ¿Qué sabes qué? Son los primeros frutos. Son los primeros acciones. Son los primeros que damos al Señor. No es el Dios de los segundos. O los terceros o de los cuartos. Aunque Él nos da otra oportunidad más. Mira qué hermoso. Es la morsura de Dios de su gracia. Que ha derramado sobre cada uno de nosotros. Y nos da esa oportunidad. De vencer ese espíritu de muerte. No es tiempo para dormir. Es tiempo para entregar más. Porque hay resurrección en Cristo Jesús. Hay resurrección en el cuerpo de Dios. Si fue un tiempo que estaba ahí. Allí en esa cueva. Y duró esos tres días. Pero ese mismo roca que fueron acerrando a nuestro Dios Padre. Él se movió de lado. Amén. Hasta estaba tan en orden el Señor. El túnel que tenía sobre la cabeza. Se lo dolió como diciendo. Buen servicio aquí. Yo he terminado aquí. Ese proceso de mi vida. Ya se fue enterrado. La carne. Todo lo que era. Sobre esta tierra. Ya se había encerrado. Para volver de tomarse. Su cuerpo glorioso. Y así no se siente hermanos. Que cuando uno está ahí. Constantemente. Dándole los primeros frutos. Al Señor. Y él trae un revivamiento. En tu alma. Y en tu ser. En tu corazón hermanos. Que hay una relación tremenda. Y reconoces que es algo constante con el Señor. Y no te ha abandonado. No me importa lo que ha dicho. O lo que me ha enseñado. O donde me ha llevado. No porque mira. Tú te quedas en la línea. Aunque mil y diez mil te cae a tu lado. Sabes. Yo me quedo con el Señor. Yo voy a servir a el Señor Jesucristo. Porque si me da la oportunidad. De estar aquí. Y realmente todo mi enfoco. Todo mi destino. Es el cielo. Nos ha dado este tiempo. Para estar sobre la tierra. Para dar agradecimiento al Señor Jesucristo. Testificarle. Que Él vive. Y Él es constante. Sí. Yo sé que vamos a pasar la lucha y la prueba. Vamos a pasar las circunstancias. ¿Qué no pasó todo eso? Y más el Señor. Que fue tentado en todas las cosas. Y todavía se lo venció. Se lo venció. ¿Y sabes por qué? Porque Él los venció. Todas esas cosas. Para cada uno de nosotros. Para enseñarle el ejemplo. Nosotros fallamos. Pero hay tal Señor. Nosotros fallamos. Pero ¿sabes qué? No es para quedarnos. Abajo de la condenación. No es la condenación hermanos. Es la convicción. Que tenemos la convicción del Espíritu. Pero no para volver. Y hacer. Y hacer. Y hacer. Y hacer. Imagínate al niño. Que voy diciendo. Y diciendo. Y diciendo. Y no hay acción. No hay acción. Hasta. Complete lo que yo le he dicho. Que hacer. Yo le extiendo mi gracia. Yo guardo mi mano. ¿Por qué? Yo he movido. Yo he movido. Yo he movido. Abajo de la acción. De la acción. Y hermano. Es. Movir. De. El Espíritu Santo. Ahora. Eso es mi acción. Lo que no lo estaba haciendo. Lo que no lo estaba haciendo. O lo que estaba haciendo. Y ya no lo quiero hacer. Pero. Qué oportunidad más. A lo mejor la persona. Que no podrías admirarse. Una nunca sabe la bendición ahí. Porque Dios. Ha parecido. A todos. Y hay unos mejor. Más íntima. Pero cada uno. Que reconoce al Señor. Fue. Un entrego completamente. Conscientemente. O sea. Conscientemente. Uno. Si tú dices. Yo lo he aceptado. El Señor Jesucristo. Como Rey de mi vida. Yo lo he aceptado. Pero todavía. Sigue en el pecado. Cuidado. Nos lleva. Nos lleva. Nos lleva. Nos lleva. A enseñarnos. Pero ya. Ya no es querer. Las cosas que. Que ya. Hicía. No debe de estar. En tu presente. Hay un crecimiento. Del creyente. De dejar. Porque si todavía. Está borrachando. Y haciendo. Con muchas cosas. ¿Deberiamente. Has entregado. Tu vida. Al Señor. Hay un cambio. Hermanos. Dios. Desea. Que nos. Maduramos. En el Señor. Jesucristo. Cristo. Viene pronto. Porque el último. Hermanos. Va a venir. Un día. Y para muchos. Ya pasó. Porque. Va a venir. En su gloria. A destruir. Hermanos. Toda autoridad. Y poderes. Y dominios. De. Esta tierra. Él es rey. Que no decimos. Él es el. Rey. De reyes. Pues si. Él es el rey. Porque hay otros reyes. Si. Él es el. Señor. De señores. ¿Dónde están. Los otros señores. Que es el. El. Prospectivo. No. No. Te duermes. No. Te duermes. Estar. Allí. En la presencia. De Dios. Y sabes que. Simplemente. Simplemente. Hermanos. Es avisar a nosotros. A. Que. Viene del camino. Para. Protegernos. Más. Que. Estamos más alerta. Más vivos. Que dormir. Que dormidos. Dice la palabra de Dios. Que el enemigo. Viene para. Matar. Robar. Destruir. Matar. Robar. Destruir. Y. Créeme hermanos. Todo bueno. Viene del Señor Jesucristo. Pero. Él vino para darnos la vida. Y la vida. En abundancia. Cualquier forma. De todos lados. Los primeros. Frutos. Que damos. Al Señor. Pedir a Él. Y Él lo hace. Con nosotros. Amar. Es el mandamiento del Señor. Amar a Él primero. Con todo tu alma. Es Él. Con todo tu corazón. Con todo tu fuerza. Con todo lo que tenemos. Hermanos. Es para adorar al Señor. Y amar a su prójimo. Como tú mismo. Ay. A veces. Ahí es donde hay un problema. Pero bueno. Ahí también. Dios puede trabajar. En todo eso. En nuestras vidas. Él no decía. Que morimos. En nuestros pecados. A algo. Que Cristo. Ya lo ha hecho. Esa es la resurrección. Eso es. De estar vivo. Eso es. Hermanos. De estar. Con el Señor. Espíritu. Vivo. Sí. Ahí está la ley. Ahí está la ley. Y la ley. No es para quitar. Pero. ¿Sabes qué? Tenemos. La ley. Del espíritu. Y uno vive. Abajo. Del ley. Del espíritu. Y esa es más. Todavía. Más importante. De cualquier otra cosa. Hermanos. Eso es un agradecimiento. Al Señor. Eso es el agradecimiento. Que sabes qué. Estamos alerta. Estamos alerta. Estamos alerta. No estamos dormidos. Meditando. Glorificando. Madurendo. Y levantando. Esa es la palabra de Dios. A estar abajo. De la unción. Del poder. Del Señor Jesucristo. Y así. Sin saber. Cuando algo. Venga. Lo que no es. Mira. Venga un potestar fuerte. Ángeles. Guerreros. Guardadas. Y manda. Esa protección. De Dios. Sobre su vida. Todo lo que te rodea. Toda palabra. Todo dardo. Todo fuego. Todo daño. Que quiere venir. Sabes qué. En el nombre de Cristo. Jesús. Dios pelea. Por mí. Dios pelea. Por mí. En el nombre de Cristo. Jesús. Eso es trabajar. Eso es trabajar. Muchos dicen. Híjole. Necesito un trabajo. Hermana. Quiero un trabajo. Eso es un trabajo. Eso es un trabajo. Eso es un buen lugar. Para empezar. Un trabajo. Amén. Guerriendo. Pastores. Líderes. Misioneros. Evangelistas. Pueblo. Familia. Seres queridos. Ministerio. Hay mucho que hacer. en esta obra. En el nombre de Cristo. Jesús. Hermanos. Los invito. A chequear el website. Ahí me agregas de amistad. y poder. Y poder. Seguir ministrándole. Durante de la semana. Y que haya esa conexión. Mando muchos saludos. También. A la hermana. Guadalupe. Este. Una hermana. De. Que ha conocido. Por el radio. Y muchos más. Que. Han hablado. Y. Y estado en oración. También. Los de Granberry. También. Este. Lo mando. Muchos saludos. Yo. Mi esposo. Y. Gracias. Por. Tener. Nosotros. También. En oración. Durante de. Ya llevamos. Pasado. Casi el año. Ya estamos entrando. Otro año. Gloria a Dios. Otro año más. Amen. De gloria. Triunfando. En la presencia del Señor. Estamos aquí. Hermanos. Estamos aquí. En vivo. Predicando. La palabra de Dios. Testificando. De la palabra de Dios. Y levantando. En nombre del Señor. Jesucristo. Y no. Hay falta. Seguimos. 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 En el Señor. Jesucristo. Él revela. Hermanos. Todas las cosas. Y así. Como Él nos ha revelado. A nosotros. Te puede dar. Ese mismo. Revelaciones. Si ya no te está dando. Porque servimos el mismo Dios. Y ahora. Mañana. Y para siempre. No es de quedar. En tinieblas. En tinieblas. Entrarse. Hermanos. En su maravilla. Luz. Amén. Aleluya. Hermanos. Bendiciones. Gracias. Hermanos. por estar en este programa. Por estar en este programa. Aquí con nosotros. Gracias por grabarme. Ahí en el Facebook. Tina Viesca. Amén. Y quedamos adelante. Trufando y siguiendo. Y en este programa. Y los que vengan. Si Dios permite. Cruzando fronteras. Con una voz de alerta. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video!